La historia de amor de Regina Blandón, mejor conocida como Vivi, de la familia P.Luche, y el stand-upero Roberto Flores, inició en 2014, pero fue en septiembre de 2017, cuando la pareja cedió el sí, aceptó, en una ceremonia íntima en Ciudad de México. Desde hace unas semanas, comenzó el rumor que ambos se estaban divorciando. Pero lo que realmente desató y prendió las alarmas de diversos medios fue la publicación de tipnotas de este martes, 31 de julio, en la que señalaron que Flores es bisexual. Para acabar con los chismes, el matrimonio subió un video a YouTube en el que aceptaron estar atravesando por problemas, pero niegan que sea por una supuesta bisexualidad. No soy bisexual, pero tampoco me ofendí, dijo Flores en el video, añadiendo que no tiene fotos sexuales y que no le debe nada a su suegro. Nos queremos con todo el corazón. Estamos pasando por una situación difícil, si estamos separados, comentó Blandón. Sobre esto, Flores aseguró que fue un inicio de año complicado por sus agendas. Finalmente, Regina aseguró que todas las parejas atraviesan por problemas, pero el cariño y admiración que se tienen, es intocable. Más información en MSN, ¿qué hicieron estos famosos tras su divorcio? Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.